Aquí en este lugar, en este complejo de departamentos, lamentablemente tenemos que hablar de otro caso de principio de intoxicación con monóxido de carbono, algo que se produjo esta madrugada alrededor de las 4 y media de la mañana en el departamento 6 de aquí de este complejo de viviendas, donde vive Celeste Escudero, una joven de 26 años que vive sola, aparentemente cuando llegaron los operarios de defensa civil descubrieron que tenía los dos calefactores prendidos, eso había hecho que la combustión consumiera el oxígeno que había dentro del departamento y que comenzara a presentar los primeros síntomas de una intoxicación con monóxido, es decir, dolor de cabeza, náuseas, descomposturas, mareos, por eso mismo fue atendida inmediatamente y fue trasladada por una ambulancia 911 a un hospital para su atención. Pudimos hablar recién con vecinos de este complejo de viviendas que nos decían que la joven ya se encuentra en buen estado de salud, que está internada por precaución, afortunadamente tal como había sucedido en hechos anteriores, recordamos la semana pasada en el barrio Tiro Federal, durante el fin de semana en calle Bélgica 1600, una mujer y sus tres hijos, bueno, en este caso también todo fuera de peligro, pero ya es el tercer caso o la tercer vivienda donde se produce un hecho o un principio de intoxicación con monóxido de carbono y hay que decir que todavía no empezó el invierno en Bahía Blanca. Como había sucedido en el barrio Tiro Federal en esta ocasión, también la joven que vive sola, aquí en el departamento 6, estaba consciente, fue ella la que al sentir los primeros síntomas, al sentir dolor de cabeza, al sentir náuseas y mareos, se dio cuenta y fue ella quien pidió socorro. Cuando llegaron los efectivos de defensa civil descubrieron que el causante habría sido los dos calefactores que estaban encendidos con todo el departamento cerrado, al ser chico el ambiente, los calefactores consumieron el oxígeno y eso fue lo que produjo el principio de intoxicación. Celeste Escudero, una joven de 26 años, internada por precaución, pero afortunadamente fuera de peligro.